Continuamos con más información y gracias por sintonizarnos. En la zona 6 de Misco, la policía allanó una vivienda en busca de presuntos sicarios. El inmueble no estaba habilitado, pero los uniformados encontraron drogas y un altar a la Santa Muerte. A continuación, los detalles. Con la intención de desarticular una banda delincuencial dedicada al sicariato y extorsiones, elementos de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil realizaron un trabajo de inteligencia por varios días y esta mañana allanaron la vivienda 362 del sector 1, Colonia Carolingia, zona 6 de Misco. Pese a que las acciones iniciaron a las 6 de la mañana, los supuestos delincuentes se anticiparon y cuando la policía ingresó en la vivienda con una orden de allanamiento, la encontraron vacía. Sin embargo, sí localizaron una motocicleta con reporte de robo, que supuestamente ha sido utilizada para cometer ataques principalmente contra pilotos de autobuses. Además, decomisaron municiones y un altar dedicado a la Santa Muerte. Esto último ha variado las hipótesis de los agentes de la PNC, ya que en muchas ocasiones se ha establecido que los pandilleros que regularmente veneran a esta imagen pertenecen a la Mara Salvatrucha y el operativo iba encaminado a capturar integrantes de la Mara 18. Además, existe la creencia que a la Santa Muerte se ofrecen manzanas y cada una de ellas significa la muerte de una persona. En esta oportunidad, en el altar se encontraron 10 manzanas. Pero aún se trata de establecer si son 10 manzanas para pedir por la muerte de 10 personas o bien para agradecer que 10 asesinatos fueron exitosos. El Ministerio Público recogió toda la evidencia y las investigaciones continúan para dar con el paradero de los supuestos sicarios que han sembrado el terror en el municipio de Misco.